Música Música Vives en mi, vives en mi, soy tuyo para siempre Vives en mi, vives en mi, soy tuyo para siempre Vives en mi, vives en mi, vives en mi, soy tuyo para siempre Vives en mi, vives en mi, vives en mi, soy tuyo para siempre Vives en mi, vives en mi, soy tuyo para siempre Vives en mi, vives en mi, soy tuyo para siempre Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor Por siempre, por siempre, por siempre en tu amor Por siempre, por siempre, por siempre que corren Por siempre, por siempre, por siempre Yo sé, nunca te dejarás Como miles en W Radio Por siempre brillarás Obviamente挑atás Como miles en W Radio Por siempre brillarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!